Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de presentarse, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el calendario y la metodología? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar? Estén atentos porque a continuación los gestores de proyectos de la Secretaría Conjunta les van a explicar los detalles de la primera convocatoria de este programa. Les van a dar las claves para que su proyecto cumpla con los requisitos de admisión y se ajuste a los criterios de selección. El formulario de candidatura se tiene que rellenar online y el primer paso para hacerlo es registrarse en la aplicación. ¿Cómo nos podemos registrar? A través de la página web del programa www.ptefa.eu En la página de inicio encontraremos un recuadro rojo en el que pone primera convocatoria de proyectos POTEFA 1420 y registro de usuarios. Si clicamos en ese cuadro nos aparecerá una noticia sobre la primera convocatoria de proyectos y si vemos aquí en la flecha roja un enlace para proceder al registro. El registro lo tiene que hacer siempre el jefe de fila de la operación y es el jefe de fila el que con ese rol va a poder introducir los datos en la aplicación y modificarlos. En el registro de usuario nos van a pedir un nombre, apellidos, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Respecto a la contraseña es importante que contenga tanto mayúsculas como minúsculas como algún número porque si no el sistema probablemente no nos lo ha dejado de validar. Una vez que se registre el jefe de fila procedemos a crear la candidatura de proyectos. Entonces volvemos a la página de inicio del programa y encontraremos aquí indicado en la flecha roja acceso privado a proyectos primera convocatoria 2014-2020. Hacemos clic aquí y ya con nuestro usuario y nuestra contraseña accederemos a la aplicación. Cuando accedemos a la aplicación nos aparecerá primero una pantalla de inicio en la que veremos por un lado proyectos y por otra parte documentos. Entramos a la pestaña de proyectos. Y en la pestaña de proyectos veremos un icono con una cruz. Le daremos aquí y ya podremos crear nuestro proyecto. El jefe de fila, como he comentado, es el que realiza el registro y el que tendrá la tarea de introducir todos los datos en el formulario de candidatura pero podrá crear otros perfiles de usuario para los socios de su proyecto en los que estos podrán consultar los datos que se están introduciendo. Si el jefe de fila tiene confianza con sus socios podrá transmitirles también la contraseña y el nombre de usuario para que estos puedan introducir algunas partes de la candidatura o sus datos de contacto y demás. Cuando empezamos a completar la candidatura se nos pedirán unos datos esenciales del proyecto. El título, el acrónimo, el eje prioritario en el que se enmarca, el objetivo específico y la prioridad de inversión en la que se enmarca. En este periodo los proyectos solo se podrán en una prioridad de inversión y en un objetivo específico de esa prioridad de inversión. Y otros datos como la duración del proyecto y la fecha de finalización. Tenemos que tener en cuenta que todos los datos que vayamos introduciendo en la candidatura los podemos modificar hasta que le demos a validar y a enviar la candidatura. Es decir, podemos realizar todas las modificaciones que queramos hasta que finalicemos la candidatura. En cuanto a las partes del formulario tenemos una parte A que es la parte de resumen. Aquí es muy importante porque esto va a ser la tarjeta de presentación del proyecto que se redacte de una manera clara y sencilla. Tenemos un límite máximo de caracteres que es de 1.500 y el resumen se tendrá que proporcionar tanto español como en francés y en inglés. Un consejo es redactarlo al estilo de un comunicado de prensa. Y si podemos, si tenemos a alguien que no conozca nada del proyecto y le damos a leer este resumen, esta persona tendría que entender perfectamente lo que queremos conseguir con el proyecto leyendo este resumen. La parte B es la parte dedicada a los socios del proyecto. Aquí tendremos que introducir todos los datos administrativos y de contacto. Y también algunos datos relativos a la prioridad de inversión en la que se marca el proyecto, como el ámbito de intervención y el tipo de territorio que vienen recogidos en el programa operativo. Para cada uno de los socios tendremos que indicar si incluyen gastos de oficina y de administración y respecto a los gastos de personal, si ese socio va a justificar esos gastos de personal a coste real o si opta por la modalidad simplificada de presentación de gastos. En esta parte B también tendremos que indicar si los socios tienen contribuciones en especie y si se prevén ingresos tanto durante la ejecución del proyecto como después de la ejecución y adjuntar una nota explicativa bien sobre el cálculo de ingresos si los podemos estimar o una nota explicativa justificando por qué no se pueden calcular dichos ingresos en este momento. Todas las partes del formulario son muy importantes, pero es cierto que en esta parte C que acabamos de entrar, que es la descripción del proyecto, en la parte D, plan financiero, y en la parte E, tabla de costes, se condensa realmente la información detallada del proyecto y también hay una mayor complejidad a la hora de completarlo. Si queremos recordarles que todo el formulario debe estar completado en los dos idiomas del programa, español y francés. Es importante no dejar las traducciones para el último momento y esto es un trabajo además que puede ser de cooperación ya con los socios. Decía Teresa que en la parte C hay un apartado de relevancia del proyecto donde tenemos que responder a tres cuestiones importantes que son los retos comunes de nuestro proyecto, qué necesidades tiene el territorio que hemos detectado y que queremos resolver. Además, qué soluciones y sobre todo qué novedades aportamos con respecto a lo que se ha hecho hasta ese momento en este tema. Y por qué es necesaria la cooperación, qué es lo que va a beneficiar para el territorio el realizar las acciones que propongamos a través de la cooperación transfronteriza. Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar en la descripción del proyecto es también, vamos a tener una lógica de proyecto pero debemos de seguir la lógica de intervención del programa, del POCTEFA 2014-2020. Es decir, el objetivo general de nuestro proyecto, que lo tenemos que redactar nosotros, tiene que estar alineado y ser coherente con el objetivo específico de la prioridad de inversión que hemos seleccionado. Recordamos, además, que solo podemos seleccionar una, pues nuestro objetivo general debe ser coherente con el objetivo específico del programa. Además, los resultados que esperamos conseguir de nuestro proyecto también deben ir relacionados, alineados con el indicador de resultado de la prioridad que hemos elegido. Debemos ser capaces de aportar un valor a ese indicador. También tenemos que, tenemos obligación en el formulario de seleccionar, de elaborar, de redactar objetivos específicos. Un mínimo de uno, un máximo de tres. Nuestros objetivos específicos deben aportar al objetivo general del proyecto. No olvidemos también, como ha dicho Teresa, especificar a qué grupos objetivo se dirige nuestro proyecto. ¿Quién es? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quién va a beneficiarse de ello? Podemos especificar varios grupos. Y también, otro aspecto importante de nuestro proyecto que debe estar destacado es la durabilidad. Es decir, va a perdurar nuestro proyecto cuando finalicen los fondos, cuando terminemos las acciones que tenemos previstas y no basta con decir, sí, sí, mi proyecto va a continuar. Hay que decir cómo, de qué manera, quiénes lo van a continuar y con qué recursos. Otro aspecto que podemos añadir es la transferibilidad. Si pensamos que lo que vamos a hacer podría ser transferible a otros territorios. En el plan de trabajo de las acciones, el formulario viene prediseñado con una acción de preparación que no es obligatoria. Es decir, aquellos proyectos que deseen describir cómo preparan, han preparado su proyecto, lo van a preparar, hay unos gastos elegibles para ello. Es opcional. Y dos acciones que sí que son obligatorias para todos los proyectos. Una acción de gestión del proyecto, cómo nos vamos a organizar, cómo lo vamos a gestionar. Y una acción de actividades de comunicación, en la que deberemos de describir nuestro plan de comunicación durante el proyecto. Qué visibilidad le vamos a dar, cómo lo vamos a hacer. A continuación, tenemos la opción de añadir el número de acciones que deseemos. Nosotros recomendamos que el número de acciones sea reducido, que agrupéis las actividades en acciones, porque ello os va a permitir una gestión más ágil a la hora de presentar las diferentes evaluaciones e informes intermedios. Va a ser más sencillo para vosotros, también va a ser más sencillo en el momento de redactar la candidatura y también cara a la propia flexibilidad de vuestra tabla de costes. Por tanto, sí que recomendamos un número de acciones reducido y sí que dentro de cada una de las acciones podéis agrupar diferentes realizaciones. En pantalla hemos sacado lo que os vais a encontrar cuando accedáis en el sistema a esta parte, porque es muy importante que en todos aquellos aspectos en los que veáis un icono, entréis para completar los diferentes requisitos que os va a pedir el formulario. Requisitos que van a ir relacionados con las realizaciones principales de vuestro proyecto y las realizaciones secundarias o actividades. Además, aquí es donde también vais a tener que introducir los valores a los indicadores del programa que seleccionéis y a otros indicadores de seguimiento propios que vosotros consideréis necesarios. Hemos puesto un ejemplo de tipo de acción para que veáis de alguna manera que seguimos esta lógica de intervención del programa, la aplicamos a la lógica de proyecto. Es decir, una acción nos muestra algo general, donde podemos tener una o varias realizaciones principales y dentro de cada una de ellas es donde tenemos las realizaciones secundarias, que van a ser las distintas actividades que vamos a hacer. Cada actividad debe tener al final un entregable, un producto. La suma de todos esos productos, de todas esas actividades secundarias, son las que nos van a dar la realización principal y, si tenemos varias realizaciones principales, la globalidad de la acción. Como he dicho hace un momento, vamos a poder seguir nuestro proyecto con indicadores. Obligatoriamente, cada proyecto tiene que seleccionar un indicador de resultado del programa y un indicador de productividad. Cada realización principal tiene que tener un indicador de productividad y, al menos, uno de ellos debe ser del programa. El resto los podemos diseñar nosotros acorde a lo que queramos hacer. Es importante dimensionar muy bien y cuantificar ese indicador para que también, desde la gestión del programa, tengamos esa estrategia, esa visión de poder ir completando en las distintas prioridades los valores que el programa tiene comprometidos. En esta misma parte C del formulario también tenemos el calendario y el calendario realmente es una parte del formulario que se va completando sola mientras estamos rellenando las diferentes acciones porque las acciones y actividades ya nos va a ir pidiendo el sistema en qué periodos de tiempo vamos a realizarlas y, por tanto, el calendario es algo que vais a ir completando previamente. Hay dos apartados muy específicos para aquellos proyectos en los que hay infraestructuras y en los que hay gastos de asesoramiento y servicios externos y equipamiento. Es cierto que estos apartados seguramente también se han rellenado en las acciones, pero esta información es importante para la instrucción técnica de los proyectos. Por último, en este apartado también hay una información específica de la prioridad de inversión. El programa 2014-2020 tiene nueve prioridades y en cada una de ellas establece unos requisitos generales y unos muy específicos de esa prioridad. En este apartado de la candidatura tenéis que responder a una cuestión muy específica de la prioridad elegida y es un dato también que se va a considerar en la instrucción técnica de los proyectos. La parte D es el plan financiero en la que cada beneficiario va a consignar el porcentaje de FEDER, el porcentaje de autofinanciación y, si procede, el porcentaje de cofinanciación pública, pública si la recibe. Es importante también, igual lo estamos repitiendo bastante, pero no dejar este tema para el último día porque no olvidemos que este plan financiero se debe imprimir y firmar y sellar por todos los socios para presentarlo antes del 10 de noviembre, bueno, el último día. La tabla de costes y la fundamentación del gasto son dos partes del formulario en la que tenemos que desagregar los datos por acción, por socio y por anualidad en función de los tipos de gasto que tengamos para cada una de las acciones. Y, por último, en el apartado de anexos del proyecto, ese es un apartado del formulario que nos permite cargar todos los documentos solicitados en la convocatoria y aquellos anexos que consideréis necesarios para la instrucción. No olvidar que los documentos que carguéis en este sistema no tienen que llevar ningún tipo de carácter, acento, porque, si no, el sistema no los admite. No olvidar tampoco el doble envío de la candidatura. Es decir, tenemos que finalizar en el sistema la candidatura, darle a validar y después a enviar. En el momento que le demos a validar, si nos hemos olvidado algún apartado sin completar, si hay algo que el sistema considera incorrecto, nos va a sacar una alerta con el listado de cosas que deberíamos de completar si procede y a continuación es cuando ya le damos a enviar. En todo momento, como se ha dicho antes, podemos modificar el formulario. También en todo momento, si queremos tener esas alertas para verificar qué cosas nos faltan, podríamos darle a validar sin darle a enviar. Porque a veces nos resulta muy útil saber que nos faltan determinadas casillas en uno de los dos idiomas. A veces nos parece que lo hemos terminado todo y no es así. Por lo tanto, una vez ya sí que tengamos todo corregido, subsanado, es cuando ya podemos enviar la candidatura. Y es cuando debemos imprimir la documentación, imprimir los documentos que deben tener la firma y sello original y, por supuesto, hacer el envío papel. Es necesario hacer los dos. El rellenar todo el formulario, el elaborar todos los convenios, los acuerdos, los documentos exigidos a cada uno de los socios. Es un trabajo intenso, es un trabajo en el que hay que conseguir firmas, en el que tenemos que estar en contacto con nuestros socios, obtener determinadas deliberaciones, acuerdos, cartas de compromiso. Por tanto, no lo dejemos para el último día y organicémonos bien porque el plazo ya se acerca y esperamos que nos presentéis los proyectos muy bien preparados con todos los elementos.